en la reparación. ¿Cómo están? Buenas. Vamos a seguir ya a ver, por aquí, a ver. Por ahí no hay. Pero a ver cómo está el hospital, por lo menos. Bien. Señor Presidente, es bueno, alegramos, porque estamos en una situación muy difícil aquí. Muy difícil. Sí. Estamos... ¿Qué estás haciendo en el hospital? ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, estamos trabajando con los enfermos. Como yo digo nosotros, que si la reparación no se ha hecho nada, ¿tú ha habido? Sí, nada, ¿no? ¿A dónde ha habido? ¿A dónde ha reparado? La parte de allá, que haya... Porque vamos a ver la parte de allá. Este está trabajado, Darío. Señor Presidente, a ustedes hay que felicitarlo. Usted no le gusta nada, que le cuente. Usted le gusta nada. Así. Nosotros también. Este es el modelo que queremos, ¿verdad? Exacto. De dos cambios. Sí. Gracias. 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 Gracias.